Aparte de Santo Domingo, Nueva York es la ciudad donde viven más dominicanos alrededor del mundo. La cultura dominicana es vibrante, colorida y llena de historia. Un líder dominicano en el Bronx ha tomado como misión preparar todos los platos tradicionales y más amados de su país sin hacer daño a los animales, cuidando la salud del planeta y los neoyorquinos. Blaine Jimena es una pionera de una nueva era de tradición y cultura por la cual muchas personas están siguiendo su legado. Mi nombre es Blaine Jimena Dominicana, nacida en el Bronx, New York y soy una persona apasionada, determinada, luchadora y fuerte. Nuestra misión en nuestra compañía es crear comida saludable, nutritiva y sin comprometer sabor. Mantenemos los sabores caribeños para mantener la cultura dominicana viva. Aquellos que no saben la comida vegana o no conocen lo que es la comida vegana, también tiene mucho impacto positivo hacia los animales y nuestro planeta. Nosotros queremos crear no solamente conciencia al mundo, pero más importante donde nacimos y lo criamos que es aquí en el Bronx. Cuando yo viví en Corea era una experiencia para mí totalmente inolvidable y ahí fue que creé la inspiración para cocinar comida saludable para mis amistades. Al llegar a Nueva York, de vivir en Corea del Sur, ahí me di cuenta que mi familia estaba necesitada de algo diferente, de un cambio, porque todos estaban, desde que nací, conozco que toda mi familia tiene una enfermedad. Yo padecía de un síndrome que se llama síndrome complejo regional del dolor. Y me comenzó en la mano y ella me dice, yo voy a regresar a los Estados Unidos y cuando yo llegue allá, yo quiero que tú seas vegana por un mes. Y yo le dije, ay, manita, yo la verdad no quiero hacer eso. Y ella me dijo, sí, hay mucha ciencia que dice que mucha gente se recupera de muchos padecimientos cuando hacen una dieta vegana. Entonces yo le dije, ok, yo lo voy a hacer, pero tú me tienes que cocinar. Mi hermana, mis tías, mis primas y todo el mundo, o sea, la gente que yo más quiero y aprecio, apoyaron mi causa. Al crear comida dominicana vegana, ahí todos los demás empezaron a integrarse en ese estilo de vida también. Nosotros venimos de un país donde se come carne literalmente tres veces al día. Entonces a ver en las redes sociales que Blenji con este movimiento de Next Up Vegan empezó a acaparar toda la atención de personas como nosotros, que se ven como nosotros, que piensan como nosotros. Todo en la familia empezamos de una vez también a interesarnos en lo que es ser vegano, en compartir el no comer carne. Y realmente estamos todos muy, muy emocionados con todo este movimiento que está trayendo Next Up Vegan. De un cliente que era yo, crecimos a tres, a cuatro, a cinco, hasta que crecimos bastante rápido. Y ella me dijo, Manita, ¿tú quieres hacer mi socia? Porque tú tienes la experiencia en la cocina y ya tienes la experiencia vegana. Entonces yo le dije, perfecto, lo voy a hacer. Nuestra misión es seguir incorporando, inspirando y creando más comida con sabor. Para darle a la gente entender que el veganismo no es algo aburrido, no es algo insípido, como dicen aquellos dominicanos que no conocen la comida sin carne. Nosotros nos enfocamos como compañía en llevar los platos típicos dominicanos. El chimichurri, el sancocho, la sopita de pollo, que en realidad no tiene pollo, pero le damos el toque de pollo. También está el ocrio, la ensalada de papa con bayonesta vegana. Y así, todo lo que hacemos siempre es con mucho amor para la comunidad dominicana y para todo el mundo. Está excelente. Me siento que estoy en Santo Domingo en este momento. Así mismo. Los obstáculos que yo enfrenté a hacer una compañía nueva fue, obviamente, no tener los equipos, las herramientas. Era mi mamá y yo, después mi hermana. Y poco a poco los vecinos empezaron a ayudarnos, la prima. Y cuando vienes a ver, ya teníamos un equipo. Ellos hacían eso voluntario porque ellos entendieron la pasión y también vieron la misión de nuestra compañía. Aquellos que se sientan defraudados de sus ambiciones o sus pasiones, no pierdan la esperanza. Compartan su sueño, maniféstenlo. O sea, hablen con sus amistades, hablen con su familia, porque tú nunca sabes quién te puede inspirar y quién te puede ayudar. Mi familia fue mi inspiración y ahora es mi equipo. No olviden que el soñar no cuesta nada. Así que, así como del Bronx nacido a Dominicana sin ningún tipo de metas, tengo ahora la meta de cambiar el mundo con comida vegana y con el sazón dominicano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!